Buenos días, mis amores, buenos días con esta vista, estamos aquí en Casa Visita, en España, buenos días, Cubi, buenos días Y por aquí estoy yo, mis amores, buenos días, buenos días por estos lados, estamos aquí en Casa Visita, estamos en España, gracias señor Yo acabadita ya de levantarme, me di un lavadito de cabeza y me voy a estar dando un tinte porque este cabello lo necesita Así que buenos días por estos lados, mis amores, que tengan un hermoso día lleno de amor y muchas, muchísimas, muchísimas bendiciones Me voy a estar dando el tinte de Grainier, chicas, tengo puesta una lavadora también Porque ya me gusta siempre lavar las cosas cuando vengo de viaje, no sé si ustedes hacen igual Y entonces bueno, que hay que darse el títico, que tengo unas cuantas canitas Me voy a estar dando este de... Muestro chicas, este que me voy a estar dando, ven, el de Grainier, Grainier El 2.0 negro diamante, ven, que es por cierto, como siempre les digo, sin amoníaco Que es lo que me gusta, así que manos a la obra, chicas Siempre bellas, siempre bellas Bueno, mis preciosas, aquí sentadita, estoy ya con el cabellito pintadito No me lo planché, porque quiero dejar de darle un poquito plancha Ustedes saben que con este problemita que tuve, quiero cuidarme un poquito Y estamos aquí en un parque, que nos encanta Ustedes saben que a nosotros nos encantaba este parque aquí Ahora les voy a mostrar, aunque hay muchos niños, pero me encanta este parque Como hay personas... ¡Ay, mira, me viene a visitar una paloma! Ahí está, estamos aquí, ayuda a la paloma Muy chulo, muy chulo esto, me encanta, me encanta Esta hora la ciudad se viste de gala, se viste de fiesta Está todo el mundo en la calle Unos comiendo, paseando, mirando aquí las cosas Muy bonito, de tiendas, de tiendas Y hoy es por aquí viernes, chicas Y hoy vamos a ver, porque hay una actividad por aquí Ahorita vamos a enseñarles, así que ya ustedes saben, mis amores Hoy hay una actividad más tarde, así que los traeré por aquí A ver qué tal la fiesta de los gigantes, algo así Creo que es, así que veremos Así que cada vez que vengo aquí, vengo y hay fiesta Porque estos lugares se festeja todo, me encanta, me encanta eso No por lo que se festeje, sino porque es una ciudad muy animada Muy, muy animada Normalmente España completa es muy animada Y me gusta muchísimo Así que ya ustedes saben, mis amores ¡Hasta también! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!